Hola, buenos días. Esta es otra pregunta muy habitual. ¿Hay alguna edad en que ya es demasiado tarde para empezar a invertir algo plazo y ya no merece la pena? El tiempo es una de las cosas más curiosas de la vida. Fijaos que pocas veces os habrá pasado, o habréis visto que le pase a alguien, que habéis empezado a hacer algo que os gusta, y habéis pensado qué bien que ha empezado a hacer esto tan pronto. Lo normal y lo que pasa es que el 100% de las veces es que eso que hemos encontrado y que nos gusta tanto tenemos la sensación de que teníamos que haber empezado a hacerlo mucho antes. Con la inversión en bolsa a largo plazo pasa lo mismo. Que casi todo el mundo a la edad que empiece siempre tiene la sensación de que ojalá hubiese empezado a invertir antes. Pensad también que esa sensación de que solemos tener, de que llevamos tarde a todo lo que hacemos, luego muchas veces no es verdad. Porque la vida no consiste en nacer perfectos, sino en ir mejorando constantemente todo lo que podamos desde la situación en que estamos en cada momento. Por eso no tenemos que pensar en todas las cosas que no hemos hecho hasta el día de hoy, sino en todas las cosas que podemos mejorar a partir de hoy. Así que una persona con 20 años que no haya empezado a invertir a largo plazo hasta ahora lo mejor que puede hacer es empezar a invertir en bolsa a largo plazo hoy mismo. Y si esa persona tuviera 30 años le pasaría lo mismo. Lo mejor que podría hacer, ya que no ha empezado a invertir antes, es empezar a invertir hoy con 30 años. ¿Y qué pasa con las personas que tienen 40 o 50 años y aún no han empezado a invertir? Pues pasa exactamente lo mismo. Lo mejor que pueden hacer es empezar a invertir hoy mismo con los 40 o los 50 años que tengan, porque todavía les queda mucha vida por delante. Y si son 65 años esto ya sí que es demasiado tarde para empezar a invertir. Pues pensad que a una persona con 65 años le pueden quedar de vida 20 o 30 años. Y 20 o 30 años es mucho tiempo. Y lo que es más importante, además de que es mucho tiempo, es que 30 años son los mismos cuando pasamos de 25 años a 55 que cuando pasamos de 65 a 95. Porque pensad que la bolsa y las empresas no saben la edad que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de sus accionistas. Y durante los próximos 30 años van a ser igual de buena inversión para los que ahora tienen 30 años como para los que tienen 40, o 65, o 1. Porque Iberdrola 3M Allianz en los próximos 30 años van a hacer exactamente lo mismo, y van a pagar exactamente los mismos dividendos a sus accionistas sin importar que los accionistas tengan 10 años, otros 70, otros 20 y otros 50. Así que incluso con 65 años, o 70 y más, lo mejor que se puede hacer si aún no se ha empezado a invertir a largo plazo en bolsa, es empezar hoy mismo. Porque daos cuenta además que una persona con 65 años, por ejemplo, que empieza a invertir hoy, elija la estrategia que elija. Lo que va a hacer es invertir en esa estrategia el resto de su vida. Es decir, la coletiva de largo plazo, que la digo siempre en mis vídeos, mis libros, el foro y todo lo demás, se refiere a la mentalidad con la que hacemos cada operación. Pero pensad que un trader de corto plazo igualmente tiene la idea y la intención de estar haciendo operaciones de corto plazo el resto de su vida. Porque no es que el trading de corto plazo consista en invertir unos meses y luego ya dejarlo no volver a invertir nunca más. Es decir, todos elijamos la estrategia de inversión que elijamos, lo que vamos a hacer es invertir el resto de nuestra vida. Con lo cual la diferencia del largo plazo y las demás simplemente es la mentalidad y la forma en que haces las cosas. Pero al final vas a estar invirtiendo toda tu vida, elijas una estrategia de inversión o elijas otra. Así que en el caso de una persona de 65 años que decida empezar a invertir va a estar invirtiendo el resto de su vida lo haga a largo plazo, a medio plazo, o a corto plazo. Por eso creo que a cualquier edad se puede y se debe empezar a invertir en bolsa a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo. Porque creo que es la estrategia que le va a dar mejores resultados a la mayoría de la gente, y que tiene la mejor combinación de rentabilidad, seguridad y tiempo libre que nos deja. La vida consiste realmente en avanzar y avanzar, y lo tenemos que hacer siempre desde el punto en el que estamos hoy, sea el punto que sea para cada uno de nosotros. Así que tenemos que mirar al pasado, pero no para decir que ojalá podríamos cambiarlo, sino para aprender todo lo posible y avanzar lo más rápidamente posible a partir de hoy. Si me ayudáis compartiendo estos vídeos y dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirnosbolsa.info, en Facebook y en Instagram.